Bueno, según ongustiei, ongietorri, también eskerz, euskádicos con la conselloren Lanza y Onetara. Y vamos a escuchar a alguien experto, como Miquel Ángel Alegre, que tenemos aquí, para que nos pueda decirnos cómo ve tres cuestiones importantes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y en primer lugar quería agradecer a Nelly la confianza y la invitación para poder compartir este rato con todos vosotros para hablar de un tema, el de la segregación escolar, que también a mí me ha ido ocupando y preocupando durante un largo periodo de tiempo, de manera directa o indirecta, en algunos proyectos que han ido tratando sobre cuestiones de desigualdad educativa, la cuestión de la segregación acaba colándose por un sitio o por otro, y que hemos ido analizando desde distintos ángulos, preocupándonos por el ámbito local, preocupándonos por los análisis internacionales, comparando datos de PISA aquí y allá, comparando datos a nivel autonómico, etc. Y también a través de estudios cualitativos, que eso es un input que complementando los datos siempre tiene sentido tener presente. Y por lo tanto, hablando con familias, hablando con responsables de la educación, hablando con profesorado, para ver de alguna manera cómo este fenómeno es al final encarnado y cuáles pueden ser sus causas y sus consecuencias al mismo tiempo. Y después otro foco de atención muy claro ha sido el de intentar ver si hay algunas medidas, algunos instrumentos, algún tipo de política que pueda incidir en tanto la corrección de las causas que generan segregación, como en una cierta neutralización de las consecuencias una vez que la segregación existe. Y un poco esta segunda dimensión es de la que os quería hablar hoy aquí. Porque el foco quería fundamentalmente poner, dar respuesta a los tres elementos que situaba Nelly como encargo, algunos más que otros creo que va a ser, pero en cualquier caso el foco quería ponerlo en los resultados de este estudio de revisión de la evidencia sobre qué nos dicen las evaluaciones internacionales empíricas más rigurosas sobre cuán efectivos son unos u otros mecanismos para corregir la segregación escolar. Centrándonos en uno de los tipos de políticas que pueden tener una cierta incidencia en ese fenómeno que son las políticas que de alguna manera regulan el proceso de elección escolar, gran tema, polémico, controvertido, pero un gran tema, regulan la elección escolar y una vez la elección ha sido hecha, regulan los procesos de asignación de escuela. Entonces es un tipo de políticas, hay otras políticas, las repasaremos, que también pueden tener una cierta incidencia en la corrección o la prevención de los procesos de segregación. Yo quería centrarme en este tipo de políticas y en qué sabemos sobre allí donde se han implementado y donde se han evaluado de forma rigurosa a través de unos estándares que os explicaré brevemente de que existen, se han estallido conclusiones. Este es un poco el objetivo. Quería empezar en cualquier caso con un poco de marco conceptual y no os preocupéis porque no os voy a castigar con conceptos, con marcos analíticos, con datos, algún dato sí que pondré, algún grafiquito sí que os pondré, pero la idea es de alguna manera ir un poquito al grano y situar un poco los parámetros al principio en base a los cuales vamos a ir tratando estas cuestiones. Un primer mensaje, muy claro, iba en la línea del primer encargo que me situaba sobre la mesa Nelly, vincular muy claramente la cuestión del fenómeno de la segregación con un fenómeno de desigualdad social en educación. Cuando hablamos de desigualdad social en educación, estamos de alguna manera refiriéndonos a en qué medida las variaciones en cómo le va en la educación a los chavales y a las chavalas, en términos de resultados, de progreso, de expectativas, en qué medida todas esas variaciones en el mundo educativo en base a cómo les va a los chavales, se explican en base a la extracción socioeconómica, al género, a la inmigración, a la posición de ese alumno en la estructura social. Es decir, hay más desigualdad social en educación cuando más podemos vincular desigualdades educativas con desigualdades sociales. Eso es un patrón a tenerlo muy claro. Normalmente en la literatura se distinguen como tres niveles o tres ámbitos o tres dimensiones donde se manifiesta este tipo de desigualdades sociales en el acceso a la educación. Y ahí fundamentalmente se habla, no se puede tratar el tema, estudiando en qué medida el acceso a etapas educativas no obligatorias sigue patrones de desigualdad social. Y ahí tenemos infinidad de datos, por ejemplo, sobre el uso diferencial de los servicios, al menos en Cataluña y en otras comunidades autónomas y en general en muchos países europeos, pero en qué medida el acceso a la educación 03 sigue un patrón claramente de clase social. Y cómo la participación en esa etapa preobligatoria está sobre todo siendo copada por familias de clase media. Hay datos sobre esa cuestión y eso al mismo tiempo después tiene una serie de efectos. Lo mismo con la postobligatoria. Cuando hablamos del abandono educativo una vez acabada la obligatoria y de abandono educativo prematuro y de no continuidad hacia estudios postobligatorios, pues esos patrones de abandono también siguen claramente un dibujo de desigualdad social. Por lo tanto, estos patrones, estas desigualdades, tienen que ver con lo que sería la dimensión del acceso. También se manifiestan en el ámbito o en la dimensión de las condiciones de escolarización, con las condiciones educativas. Pues ahí estamos hablando de desigualdades en la probabilidad de disfrutar de unas ciertas condiciones y unos ciertos recursos de calidad en los centros educativos. No todos los centros educativos ofrecen las mismas condiciones de escolarización. La posibilidad de entrar en unos o en otros cuando se explica por cuestiones de desigualdad social nos remite a la cuestión, nos remite al término de desigualdad social. Y cuando hablamos de segregación nos estamos situando a este nivel. Nos estamos situando a este nivel. ¿Por qué? Fijamos que aquí estamos hablando de la probabilidad de disfrutar de recursos educativos diferentes. ¿Por qué la segregación escolar apela fundamentalmente a esta dimensión? Hablamos de recursos, hablamos de profesorado, hablamos de infraestructuras, hablamos de experiencia en distintas orientaciones pedagógicas, etc. Pero fundamentalmente hablamos del principal recurso educativo en los centros, que son los alumnos. Los alumnos de quien fundamentalmente, y esto puede sonar un poco feo, pero los alumnos de quien fundamentalmente aprenden es de otros alumnos. Y esto cuando, de quien fundamentalmente se contagian en términos de aprendizajes, en términos de actitudes, en términos de aspiraciones, en términos de expectativas, es de los compañeros. Y ahí es donde hablamos del efecto compañero, del efecto de la composición social, etc. Hay una socióloga francesa que a mí me gusta mucho, que se llama Agnès Van Zanten, no sé si la conocéis, que siempre lanza el mensaje de que la escuela son sobre todo los alumnos que van a la escuela. No es que no haya más cosas en la escuela y que no se pueda trabajar más allá de qué composición social tenga esa escuela, no estoy diciendo esto, pero el patrimonio esencial de la escuela educativo son los compañeros con los que se rodean los alumnos. Y eso también lo podemos trazar a través de datos estadísticos, cuando en estos análisis pocos esudos del PISA se intenta ver cuán distintas son las medias de puntuaciones de los distintos centros. Vemos mucha diversidad, mucha variación, esto pasa en todos los países y pasa también en todas las comunidades autónomas. Vemos cuán diferentes son los resultados medios de los centros educativos. Cuando comparamos centros educativos de una misma composición socioeconómica, esas diferencias se neutralizan. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que la composición socioeconómica de los centros importa. Y en la medida en que cuando hablamos de segregación escolar estamos hablando de cómo se componen socioeconómicamente y también en términos de otras variables los centros, ahí hay una variable a tener en cuenta. ¿Me explico? La justificación se entiende. Es decir, al final el efecto compañero es un efecto importante, más allá de otros recursos de los centros que también tienen que ver con las condiciones de escolarización. Pero ahí hay un ámbito de reflexión interesante. Después os pondré un grafiquito sobre, que un poco retoma esta cuestión para acabar de tenerlo claro. Y finalmente, las desigualdades sociales obviamente se acaban manifestando, acaban pudiendo observarse en los resultados educativos. Ahí tenemos la típica asociación de a mayor nivel de estudios de los padres, sobre todo de la madre, mayor probabilidad de obtener buenas puntuaciones, mayores tasas de acreditación, mayores tasas de continuidad educativa, etc. Ahora, la idea es que estas tres dimensiones se retroalimentan. En el sentido de que, si tú vas a un centro desfavorecido a todos los niveles, vas a acabar obteniendo peores resultados, eso a lo mejor también te impide el acceso a la posta obligatoria, con lo cual, son dimensiones que se van retroalimentando. La idea era entender la cuestión de la segregación escolar como un proceso que apela a la desigualdad social en cómo los chavales se están educando en términos de condiciones de escolarización en los distintos centros. Y en las consecuencias que eso después acarrea. Muy rápidamente, para también situar algún elemento conceptual y entender de que estamos hablando un poco todos cuando hablamos de segregación escolar, ahí se está hablando de las desviaciones en cómo se representan los colectivos en cada centro, en comparación con cómo esa representación de esos colectivos está a nivel de territorio. Estamos hablando, por lo tanto, de las distribuciones desiguales de un mismo perfil de alumnos en distintos centros. Eso se puede después contrastar o comparar con los niveles de segregación urbana. A mí es una comparación que tiene un valor informativo muy relevante, pero al mismo tiempo es una comparación que a mí me genera siempre como una cierta cautela. Es este argumento de decir, nosotros no tenemos una realidad de segregación escolar superior a la segregación urbana. Como sobre la segregación urbana no podemos trabajar a nivel educativo, pues entonces no pasa nada. Es decir, no tenemos un problema especialmente relevante si la segregación escolar no está por encima de la segregación urbana. Eso para mí es como un ponerse palos en las ruedas antes de intentar trabajar desde el ámbito educativo para corregir eso. Un ejemplo muy típico. Los centros de este barrio acogen a un 70% de alumnado desfavorecido, pero es que el 70% de la población de esos barrios ya es alumnado desfavorecido. Por lo tanto, ahí no hay un problema de segregación, un problema de concentración. Me explico. Es interesante tener en cuenta cuál es la composición residencial, la estructura reticular urbana de los barrios, etc. y cómo se componen, pero eso de alguna manera no debería ser como un elemento para dejar de trabajar para que la segregación escolar sea inferior a los niveles de segregación urbana. Ese sería un poco el argumento que yo pondría sobre la mesa. Después, cuando hablamos de patrones de segregación escolar, normalmente, ¿por qué es lo más visible? ¿Por qué es de lo que hay más datos censales, etc.? Se acostumbra hablar de segregación de los inmigrantes. Y hay muchos tipos de segregación, algunas menos visibles, que también son muy relevantes. Y que a veces se cruzan y se solapan con la cuestión de cómo se distribuyen los inmigrantes, pero a veces no del todo. Y eso es importante tenerlo presente. Segregaciones socioeconómicas, segregaciones por nivel académico, por lengua, etc. Y, finalmente, distinguir, de alguna manera, lo que es el fenómeno de la segregación escolar, que es un fenómeno que apela al conjunto del sistema. Estamos hablando de la suma de las desviaciones de la representación de distintos perfiles en el conjunto de centros de un mismo territorio. Eso quiere decir que pequeñas desviaciones, si las tienen todos los centros sumadas, dan una realidad de red escolar segregada. Distinguir eso de lo que es el fenómeno, el problema de la concentración escolar. Y ahí estamos hablando del número de centros que sean con porcentajes significativos de población de un determinado perfil. En general, siempre, cuando hablamos en términos de problema, hablamos de perfiles desfavorecidos. Pero también podríamos, por qué no, hablar de problemas de concentración de centros muy homogéneos de perfil alto. En general, nada más son vasos basculantes, pero a este nivel me refiero. Podríamos tener una red escolar de, yo qué sé, 20 centros, con una realidad de segregación limitada, pero en cambio con dos o tres centros, cuatro o cinco, con un problema de concentración potente. Porque es importante establecer esta distinción entre la segregación, que apela de alguna manera con la composición del conjunto de la red, y la concentración que tiene más que ver con los procesos de getización, etcétera. Porque las políticas para prevenir o para luchar contra esas realidades no son las mismas. Y las que pueden de alguna manera ser efectivas, que es de las que hablaré hoy aquí, pueden ser efectivas para combatir la problemática de la segregación, no necesariamente lo son también para combatir el problema de la concentración. Es más, a menudo, políticas como de las que aquí vamos a hablar, de las zonificaciones, las cuotas, voy a hablar de cuotas, espero que no os moleste, porque creo que puede generar un debate interesante. Y además es porque es un tipo de políticas que se ha hablado bastante y que ha dado una serie de resultados interesantes también. Políticas informativas, etcétera. Hay una serie de políticas que pueden corregir, que pueden prevenir situaciones o pueden contener situaciones de segregación escolar, pero que no evitan que centros que ya están encapsulados y están enquistados en términos de concentración, reviertan su situación. Y ahí es donde entran en juego otro tipo de políticas, que no es de aquellas de las que hoy fundamentalmente os voy a hablar. Podemos hablar después. Pues, perdón, Nelly, yo he pensado hablar durante media horita o así y después tenemos un rato para debatir antes de la segunda parte. Pues si queréis después la segunda parte podemos centrarnos más en esa cuestión. ¿Qué pasa una vez? Ya tenemos la concentración de escuelas, 80-90% de tal población y que a través de las medidas de prevención de la segregación no estamos podiendo corregir. ¿De acuerdo? Sería un poco el tercer elemento que del encargo. Con lo cual, intentar tener clara esta distinción. Argumentos contra la segregación escolar. Los conocéis, yo los repasaría. Hay algunos que veréis que son como muy pragmático barra resultadistas y un último que es un poquito como más valorativo. En primer lugar, en términos de resultados educativos. En términos de resultados educativos, la segregación escolar claramente polariza. Composiciones homogéneas de perfil bajo tiran el rendimiento académico del conjunto de alumnado hacia abajo. Composiciones homogéneas de perfil alto tiran el rendimiento del alumnado de esos centros hacia arriba. Por lo tanto, desiguala las oportunidades de progreso educativo de los alumnos. Podría no preocuparnos eso. Igual hay gente a la que no le preocupa eso. En términos de, bueno, al final, lo que pierdo con los de abajo lo gano con los de arriba. Si a mí lo único que me interesa es el agregado final, el título al final, al final, a lo mejor no salgo tan mal. ¿Cuál es la estrategia? Pues intentar que los de arriba tiren mucho y si los de abajo tiran para abajo. Los que estáis aquí estoy convencido que no os convence eso. Pero podría ser, cuando menos, un argumento de tranquilización. Es decir, bueno, polarizamos, pero al final los resultados globales que después exponemos por ahí, en los foros y demás, o los informes de los guantos, no nos da tan mal. La media no nos da tan mal. Pues la idea es que la segregación hace que la media baje en conjunto. Porque el efecto de arrastre negativo es muy superior al efecto de arrastre hacia arriba en positivo. Quiere decir, estoy haciendo, por ejemplo, ejercicios de simulación estadística, comparando cómo les iría a los distintos perfiles de alumno en un escenario segregado y en un escenario de escuelas heterogéneas. ¿Qué se observa ahí? Pues los alumnos de perfil bajo, cuando hago el perfil bajo, entendamos de perfil socioeconómico desfavorecido, si además hay momentos de inmigración y todo aquello que genera desventaja social en términos de desigualdad social en la educación. Los alumnos de perfil bajo, que pasan de centros homogéneos de perfil bajo a centros heterogéneos, donde hay mezcla, mejoran un montón, mejoran mucho más que lo que pierden los alumnos de perfil alto cuando pasan de centros homogéneos de perfil alto a centros heterogéneos. Que pierden muy poquito, muy poquito. Se entiende, con lo cual, como es mucho más lo que se consigue elevar que lo que se pierde, que es prácticamente insignificante, al final también la media en redes escolares más heterogéneas acaba siendo positiva. De eso, si os interesa un poco fundamentar este argumento con bibliografía y demás, me lo pedís y os paso articulitos que hemos trabajado a ese nivel. En general, se trabaja simulando o comparando escenarios posibles de distinto tipo de composición social del alumnado. La segregación, redes escolares segregadas, y esto lo sabéis muchísimo mejor vosotros que no yo, tensiona el sistema de gestión y planificación en general del sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión del profesorado, de las políticas de profesorado, de políticas de incentivación del profesorado, cuando se cuela por medio centros de composiciones muy desiguales, es un elemento que pervierte, de alguna manera, lo que serían los criterios de elección de los centros por parte del profesorado. El profesorado acaba moviéndose, ya no por... Es que este es el proyecto educativo al que yo quiero aportar o del que yo quiero aprender o yo quiero... No, acaba moviéndose por otras cuestiones que tienen que ver con dónde voy a estar trabajando de forma más cómoda. Y es perfectamente razonable, pero en un mundo ideal no tendría que ser de alguna manera el tema. Y al final eso, incluso cuando se piensa en incentivar al profesorado para que vaya a determinados centros, también genera tensión. Y obviamente, en el contexto de la elección escolar, por parte de las familias, en entornos donde la segregación es elevada, también genera mucha distorsión. Las familias dejan de preocuparse por... Y diarios, por proyectos educativos, por cuestiones de proximidad, y se preocupan por otros elementos que son extrapedagógico-educativos, que acaban siéndolo también, lo que decíamos anteriormente, pero acaban preocupándose por cuántos inmigrantes tiene esta escuela. Y lo último que haría yo aquí, hoy, es penalizar a las familias por preocuparse por eso. Pero es un argumento. Entonces, hace unos años estuvimos haciendo un estudio en la ciudad de Barcelona, comparando distintos perfiles de familia. Se envió desde el consorcio una encuesta a todas las familias, ya me he llegado con la hoja de preinscripción, lo cual acabo llevando para que me dé todas las familias, con hijos en edad de entrar a P3, que es el primer momento de la preinscripción universal. Ayer me decían que aquí es en P2. Y eso, bueno, después comentamos eso si hay opción. P3 y primero de eso. Y se envió esta encuesta, entonces estuvimos analizando. Y era para uno entender cuáles eran los criterios, los factores, que motivaban a las familias a escoger un centro u otro, a establecer las preferencias por unos centros o por otros, qué les preocupaba. En los dos momentos básicos que incluye lo que es el proceso de decisión, contábamos el otro día también, hay un primer momento en que se descartan centros, estos son los centros a los que seguro que no quiero ir. Y después, entre la short list de los centros elegibles, se escoge en positivo. Y después hicimos también una serie de entrevistas con familias de perfiles socioeconómicos distintos, en varios barrios también de composición distinta, de realidad social diferente, de la ciudad de Barcelona. Y claramente, tanto los resultados cuantitativos como los de las entrevistas, existían en el hecho, el principal factor de descarte, para descartar, y después se escoge en positivo, pero el principal factor de descarte entre las familias de clase social media, media alta, es la composición social del alumnado. ¿Cuál es la composición social del alumnado? Y a partir de ahí, una vez has descartado los centros, en general son centros más o menos homogéneos, y ahí el umbral de qué es un centro homogéneo o heterogéneo también es distinto, en función de la familia y de las aspiraciones de cada familia, a veces descartados los centros que socialmente no son convenientes, desde ese punto de vista se escoge. Eso es muy relevante tenerlo en cuenta, y es un elemento de tensión a la hora de facilitar los procesos de elección, y después también de gestionar, desde un punto de vista de la administración educativa, de gestionar la sobredemanda. Los ayuntamientos a este proceso y los servicios territoriales le tienen un pánico terrible a cómo determinadas familias van a empezar a generar resistencias y quejas una vez no acaban en el centro que habían deseado y que ha quedado sobredemandado. Y es uno de los puntos calientes en el momento del calendario escolar en muchos municipios. Más argumentos. Coste económico. Yo ahí no conozco ningún estudio serio de análisis económico coste-beneficio, sería en este caso, de cuánto acaba costando la segregación. En comparación con otras medidas que se han de acabar tomando si no se corrige la segregación. Pero la sospecha, los que conocéis un poco el percal, es que, esto que ponía aquí entre comillas, es más barato, acaba resultando más barato reducir la segregación que tomar medidas para corregir sus competencias. Hay sus consecuencias, perdón. ¿En qué sentido lo digo? Cuando no se trabaja desde el minuto cero preveniendo e intentando corregir dinámicas que ya se ve, que ya se ve, que lo vemos todos, que eso va a acabar generando más concentración, etcétera, etcétera. Al final, las concentraciones de problemática en zonas, en territorios, en barrios, en centros muy específicos, acaban necesitando de una inversión muy superior a la que hubiera representado preocuparse desde el minuto cero por intentar que eso no sucediera. Os pongo un ejemplo, y esto que no salga, hay mucho. Bueno, en Barcelona Ciudad, entre 2016 y 2020, está funcionando el plan de barrios de Barcelona, que es una serie de actuaciones focalizadas en barrios especialmente desfavorecidos, fundamentalmente de la franja este de la ciudad. Y ahí se está volcando, para esos cuatro años hay previsto una inversión de 150 millones de euros. Una gran parte de las actuaciones de este plan de barrios van en la línea educativa, de dar más recursos, más apoyo, recursos comunitarios, programas de escolarización compartida, educadores sociales, extensión de la jornada lectiva, actividades extraescolar, tienen que ver con lo educativo. En zonas donde eso se necesita actualmente. Es un montón de dinero. La idea sería, si hubiéramos intentado corregir o hubiéramos podido corregir, si hubiéramos podido corregir en una pequeña parte la concentración tan clara y tan inquista de esa problemática ahí, como se ha conseguido en otros barrios de la ciudad de perfil socioeconómico similar, no es que sea imposible, no es que fatalmente esos barrios estén condenados a tener esa concentración de problemática educativa enquistada, no es una fatalidad. Quizá toda esa inversión no sería necesaria. Ahora es necesaria. Y en lo personal lo apoyo, hemos hecho estudios de alguna manera también viendo dónde están las necesidades, etc. Pero a este nivel me refería. Y después está el argumento, he puesto ahí el título del informe de Save the Children, que supongo lo conoceréis, que tampoco es original de Save the Children, lo sabemos todos, pero que va en la línea de que en contextos segregados, más si hay contextos de concentración, nos estamos perdiendo oportunidades de aprendizajes interculturales. Yo no sé si eso después tiene más o menos efectos en términos de oportunidades educativas, de rendimiento, de coste-beneficio, pero es una riqueza que se está perdiendo. Y se está perdiendo tanto si el porcentaje de diversidad, entre todas las comillas, es del 90%, como si el porcentaje de alumnado homogéneo, blanquito y de clase media, es del 90%. Es decir, las oportunidades de mezcla, de aprendizaje, de competencias interculturales, y después lo que eso pueda generar en términos de cohesión social, cohesión multicultural, etc., etc., se pierden. Y eso también es un patrimonio a tenerlo en cuenta. Por lo tanto, una serie de argumentos para contextualizar por qué problematizamos la cuestión de la segregación escolar. Y, en cambio, la idea sería que, en contextos de mayor heterogeneidad, yo creo que ese es un poco el mensaje positivo de esta primera parte de la exposición y de la jornada de hoy, es que en la heterogeneidad ganamos todos. Es decir, no es un juego de suma cero, es al contrario, es al final acabar beneficiándose todos los colectivos. Algunos datos, este grafiquito probablemente lo conozcáis, niveles de segregación escolar, usando datos del PISA, de distintas comunidades autónomas. La barra más atenuada es propiamente un índice de segregación. La Comunidad de Madrid, la más segregada. Aquí tenemos a Cataluña, la tercera más segregada, y después el País Vasco en sexto lugar. Bueno, hay una realidad que, según estos datos, no está del todo corregida. La típica comparativa entre pública y privada, en Euskadi, ya no solo por alumnado extranjero, sino por alumnado con otros factores, digamos, socioeconómicos que llevan a necesitar becas. Una idea, en Cataluña estuvimos haciéndonos un estudio hace un tiempo, intentando comparar qué porcentaje de la segregación en conjunto se debía a segregación entre sectores de titularidad, público-privada, y qué porcentaje de esa segregación escolar se debía a segregaciones dentro de cada sector. Esto a través de un pequeño calculillo se puede llegar a saber. ¿Qué nos dice? ¿Qué información nos aporta esto? Pues, si más allá de es que los públicos tienen tanto y los concertados tienen tanto, dentro de los públicos hay variación también, dentro de los concertados hay variación también. Y lo que quedaba claro, al menos en Cataluña, es que la segregación dentro de los sectores de titularidad era superior a la segregación global entre público-concertado. ¿Se entienden, las consecuencias de esto? Es decir, está bien, es un dato relevante el agregado de Minat, la pública tiene tanto, la concertada tiene tanto, es relevante para situar muchas cosas y para empezar muchos debates. Una vez se ha situado eso y el debate se ha comenzado, es importante, lo que catalán diría, fila prime, es decir, intentar un poquito ir más al detalle y ver que las realidades de los sectores de titularidad internamente también son diversas. Yo no digo, insisto, este dato es impactante, podría serlo más y seguramente en algunas ciudades vuestras, creo que Vitoria, este dato sería aún más desigual para la pública, pero después hemos de ir a lo que pasa dentro de cada sector, más cuando estamos hablando de sectores que son 50 y 50%, o 45 y 55%. Y ahí también vemos que seguramente estos niveles de segregación intra sectores de titularidad en Euskadi pueden ser relevantes. Un último elemento estadístico que os quería enseñar y que refuerza esta idea de que al final la composición socioeconómica de los centros educativos es relevante de cara a hablar de probabilidades de resultados académicos. Ahí tenemos la diferencia en puntuaciones PISA de matemáticas 2015 entre centros concertados y centros públicos. La referencia, es decir, lo que aquí es el cero sería los centros públicos y estos grafiquitos, estas barras lo que nos dicen es el valor marginal, es decir, cuando comparamos la puntuación media en matemáticas en PISA entre públicos y concertados, eso es para Euskadi, el agregado nos da que los centros concertados obtienen de media 23,7 puntos más que los públicos en agregado, sumándolo todo. Claro, dices, bueno, pero esta es una comparación que es injusta porque cómo se componen socialmente los centros también es distinta, entonces tendríamos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, entonces vamos a comparar alumnos del mismo perfil socioeconómico en centros concertados y en centros públicos y ahí, y esa es la barra del medio, y ahí vemos que la diferencia disminuye de media, si como para, pongamos, expliquémoslo así, tenemos un alumno de clase media en un centro concertado y lo comparamos con un alumno de clase media en un centro público, ¿de acuerdo? Ahí ya estamos afinando un poco más la concentración, pero sigue habiendo una diferencia a favor del alumno de clase media en el centro concertado, menor que cuando se hace la comparación bruto, pero sigue habiendo cuando además decimos, bueno, a lo mejor es que el efecto de la composición general del centro también está generando un efecto composición, también está haciendo que el alumno de clase media tire para arriba, más allá del efecto titularidad, para entendernos, y eso es lo que sucede, es decir, cuando se compara un alumno de clase media en un centro de clase media concertado con un alumno de clase media en un centro de clase media en un centro público, de media, las diferencias desaparecen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la conclusión de esto? Primero, que la cuestión de la titularidad ni suma ni resta, necesariamente en términos globales, y segundo, que importa tanto el estatus socioeconómico individual como el estatus socioeconómico del conjunto del centro a la hora de dar más o menos oportunidades educativas, y por tanto, reforzar esta idea de que el tema de la segregación es relevante. Ahí, y ahora ya pasó a la segunda parte, no sé si me estoy enrollando más de lo previsto, la segunda parte, bueno, hay un problema, lo problematizamos, compartimos el problema en las coordenadas, las consecuencias, algunas causas, algunas políticas que puedan servir para combatirlo, y ahí fundamentalmente se suele hablar de tres grandes tipos de políticas para luchar contra la segregación, las que tienen que ver con la oferta, las políticas de oferta, que ahí, eso es, cómo se distribuyen las plazas escolares en el territorio, dónde se abren, se cierran centros, dónde se abren, se cierran líneas, dónde se amplían ratios, dónde nos amplían ratios, si tenemos un centro más o menos segregado que ahí le sobran plazas, pero abrimos un centro nuevo, cerquita, eso sí sirve como válvula de escape para los, ¿me explico? es todo este debate sobre la planificación, ahí hay un ámbito de actuación muy claro, las políticas que regulan los procesos de admisión, de elección de centro, que es de las que fundamentalmente os voy a hablar aquí, voy a poner algunos datos, surgidos del estudio del que os hablaba al inicio y después está las políticas más pensadas en clave de tenemos ya el problema, tenemos ya la concentración, tenemos ya el reducto de centros que no hemos conseguido reflotar a través de políticas, de las dos políticas anteriores, por decirlo así, ¿qué hacemos? ¿cómo trabajamos con esos centros? desde la política, es decir, desde el punto de vista de cómo distribuimos los recursos, cuando estamos hablando de problemáticas ya enquistadas, estamos hablando fundamentalmente de reparto de recursos en clave compensatoria, en clave de discriminación positiva, recursos docentes, recursos de instalaciones, etcétera, y hablamos también aquí de posibles apuestas más de transformación pedagógica de esos centros, suena un poco feo, pero de lavarles la cara y que proyecten una imagen y una realidad al mismo tiempo del centro que se está repensando y que pedagógicamente puede ser interesante y atractivo por toda una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre lo que sería dotarles de mayores recursos, materiales, humanos, logísticos, etcétera, etcétera, y también empoderarlos desde un punto de vista pedagógico, ¿de acuerdo? Estas serían un poco las distintas aproximaciones a la corrección de la problemática. Yo sobre todo os voy a hablar de esta en los minutitos que tengo ahora por delante, pero después si tenemos ocasión y queréis ampliar un poco el espectro de la reflexión podemos comentar cosas sobre las otras dos. Cuando hablamos de este tipo de políticas de demanda, que hablamos por tanto de mecanismos de regulación de la elección y de la asignación de centro, que es algo que puede parecer como muy reducido, es una política y media la que entra en esta categoría. Hay varios mecanismos aquí implicados, entre otros la cuestión de la zonificación que tiene que ver con la asignación por proximidad o la asignación por proximidad de centros al lugar de domicilio, es decir, cómo se definen las zonas escolares, cuántos centros te tocan a ti por zona según donde vivas o según donde trabajes pero fundamentalmente según cuál sea tu domicilio, cómo se establece esa asignación, cómo se establecen esas fronteras y después también qué valor se le da a la puntuación por proximidad, eso también entraría dentro de lo que es este tipo de mecanismos. ¿Cuán autónomos son los centros educativos para procesar, incluso para gestionar los procesos de admisión de su alumnado y ahí estamos hablando en el plano formal y en el plano también informal, de esto después hablamos rápidamente, las políticas de cuotas, de plazas, de reserva de plazas máximas o mínimas, aquí he habido experiencias varias y aquí es donde decía que igual puede haber alguna discrepancia, políticas de cheques escolares, políticas informativas, después las repasamos, políticas informativas de en qué medida trabajando con las familias, empoderándolas desde un punto de vista del conocimiento, del proceso, de la realidad escolar, incluso acciones más de transparencia entre muchas comillas como serían la publicación de rankings, eso sirve para algo allí donde se ha estudiado y se ha evaluado, genera cambios en los patrones de elección, en qué línea, en qué dirección, ¿tenéis lío con los rankings escolares aquí en Euskadi? Es decir, ¿es una política que se lleva a cabo o que se está pensando o que hay sectores que la demanden? Es, no sé, sí. Vale. Es decir, no está explicado, pero... ¿Y las familias no lo piden? Sí, lo piden y lo demandan, pero algunas familias, normalmente con perfiles altos y además lo es EG. Vale. Pero bueno, saben que tienen la cota determinada y además tienen sus centros muy claros. Ya. Vale. En cualquier caso es un tema que está... Está detrás. Está cerquita, al menos en Cataluña está cerquita, se ve que llega. Es decir, que cada vez hay más voces que están planteando, bueno, vamos a publicar los resultados en las pruebas. Sí, sí. Y ahí hay mucho debate, hay mucho debate, ya no solo en términos técnicos, de que esa información realmente si es veraz, de qué te está informando, de qué no, si tiene... Y a nivel también de las consecuencias que pueda generar en términos de redefinir las estrategias más o menos oportunistas de escoger un centro u otro. En fin, es un tema, pero el caso es que como no está lejos, no está además de estar un poco preparados para ver allí dónde se desarrolla qué es lo que ha acabado pasando. Aquí ha empezado pero no es así. Ya. Se va a hacer un ranking de facultades y de universidades en la empleabilidad que ha ocurrido. Ya. ¿Es críticamente? Sí, sí, sí. Yo creo que en la universidad... ¿En la universidad? Sí, sí. Yo estoy más acostumbrado a verlo esto incluso también en rankings mundiales. Ya no sólo de oportunidades que se ofrecen a los alumnos que pasan por esas universidades, bueno, rankings de impacto, de investigación, de etcétera, etcétera. Vale. Y después, un tema como más técnico que es cómo se hace el cálculo entre cómo se gestiona, cuál es el mecanismo de cálculo que permite emparejar solicitudes por centros ordenadas por preferencias y las plazas escolares disponibles. Esto es un tema un poquito más técnico si queréis. Igual nos lo podemos saltar, pero si os interesa lo presentamos. Las preguntas, os digo, que nos formulamos en este estudio era allí donde se han evaluado este tipo de mecanismos a través de un determinado tipo de metodología de evaluación de impacto, esto ya nos lleva fuera del Estado, es decir, en nuestro contexto de evaluaciones de impacto con contrafactual, grupos de control y tal, para ver si esto funciona, no se hacen, se hacen algo más en el ámbito sanitario, de la salud pública, en educación se hacen muy poquitos y menos en este campo de las políticas, por lo tanto, es evidencia internacional, las cuatro conclusiones que os voy a poner seguidamente, en referencia a evaluaciones, a evidencia de otros países, pero la pregunta es, ¿pueden, según vemos en estas evidencias las políticas de elección, reducir los procesos de segregación económica, por inmigración, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las políticas más efectivas? Hay algunas políticas que no lo sean efectivas o que tengan incluso efectos negativos y finalmente, yo creo que la pregunta que empezaríamos a plantearnos tanto en las preguntas que me formuléis como en la segunda parte tienen más que ver con esto, es decir, ¿qué retos se dibujan para Euskadi en este caso en la lucha contra los patrones de segregación escolar y qué actuaciones de estas que habrán aparecido por aquí o de otras que no hayan aparecido y que pongáis sobre la mesa que valdría la pena priorizar? Muy bien, brevemente, el estudio es un estudio de revisión de evidencias que sigue un protocolo de selección de referencias de evaluación que está estipulado metodológicamente sobre cómo se hace y estipula también qué tipo de estudios acaban incluyéndose en esa revisión. Insisto, son evaluaciones que siguen, que cumplen unos determinados estándares metodológicos de evaluación de impacto con, no os voy a dar la chapa con las cuestiones metodológicas de este tipo, pero es básicamente estudios que comparan cómo les va en un contexto en términos de segregación cuando se aplica un mecanismo, en cómo les hubiera ido a esos mismos contextos si no se hubiera aplicado ese mecanismo y a partir de ahí como eso es imposible saberlo porque un mismo contexto no puede tener y no tener la política se trabaja con grupos de comparación o con series temporales. La idea es, es un tipo de evidencia muy focalizada para la que aquí sale ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es aquella evidencia que metodológicamente podemos defender desde un punto de vista científico como más robusta. ¿Es la única evidencia que hemos de utilizar en la toma de decisiones? No, no, es decir, yo me creo mucho el rigor, la importancia del rigor metodológico del basar las decisiones en evidencia científica, obviamente si no me dedicaría a lo que me dedico, pero no soy un talibán de la evidencia científica, es decir, creo que es una pieza de información hiperrelevante para tenerla en cuenta pero al final es una pieza de información que se ha de colocar con otros aprendizajes y con otras evidencias más anecdóticas de la experiencia propia, de los debates, de las reflexiones, de lo que pensamos que puede funcionar pero todavía no lo sabemos, ¿me explico? Pero lo que os voy a explicar ahora tiene que ver con lo primero ¿vale? Y que son tipos de instrumentos que se han evaluado en otros contextos, por lo tanto, cuando pasaré rápido cuando hablamos de cheques, eso suena súper raro aquí, los cheques escolares, los cheques universales, los cheques focalizados, bueno, me explico, contextualizámoslos en ese sentido. Políticas de zonificación, ¿qué aprendemos de esta revisión de la evidencia? Aquí hay un punto a favor y es que estas políticas de dibujo de cuáles han de ser las zonas escolares y de qué hacen, en función de dónde vivas, cuántos centros tienes, de un perfil o de otro, este tipo de planificación de las líneas de la oferta, por llamarlo así, actúan sobre el conjunto de las familias. No, por decirlo así, son menos controvertidas que las políticas de cuotas, que las políticas de cuotas es tú eres un pobrecito que viene de no sé dónde, pues te toca ir aquí, o tú eres un, pues te toca ir allá, o no puedes ir aquí porque ya tienes la cuota máxima cumplida. Es decir, actúan sobre el conjunto de las familias en función de dónde vivan, pero no en función de cuál sea su estatus socioeconómico, su procedencia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son políticas que a nivel municipal pueden generar tensión a veces cuando dices, hostia, yo vivo aquí y tengo este centro aquí al lado y no puedo escogerlo porque me pasa la línea por en medio y que me tengo este centro que está un poco más lejos y que me, bueno, esas cosas pasan, pero de alguna manera no te pasan porque seas de un perfil sociodemográfico u otro, ¿vale? ¿Qué es lo que se observa aquí? Pues que hay, lo que funciona no es ni los modelos más de zona, de zona, de pequeña zona de influencia, que son aquellos modelos que al menos en Cataluña hace 10 años funcionaban, es yo vivo aquí y me toca esta escuela, es la escuela que tengo por proximidad, máximo me toca esta u esta y si voy a este centro de primaria me toca este de secundaria, ¿vale? Por lo tanto, la cuestión de la, ¿por qué? Porque restringe la capacidad de elección al barrio y el barrio cuando hay segregación urbana lo que acaba generándose es que se acaba solapando la segregación escolar con la segregación urbana. Tampoco sirven y tienen de hecho un efecto negativo las zonas, lo que llamamos la deszonificación, que serían los distritos únicos en ciudades medias o medias grandes o grandes. Madrid, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces es donde más se plasman las desigualdades sociales, no todas las familias tenemos la misma capacidad de escoger centro, ni por conocimiento, ni por capacidad de desplazamiento ni de que si el alumno va lejos pueda quedarse a comer, ni de conocimiento, insisto, ni de conocimiento de la realidad social de los centros de otras zonas, ni por predisposiciones, es decir, no todas las familias tenemos la misma capacidad objetiva y estratégica de escoger centro. Cuanto más amplia sea la zona, más se acabarán manifestando estas desigualdades, por lo tanto, más segregación acabará habiendo. Entonces, un poco la clave está en zonas más intermedias, zonas más intermedias, por un lado, que incluyan una cierta diversidad de perfiles de centro, por lo tanto, que no se trunque la idea de que tienes capacidad para escoger entre distintos centros, ¿vale? La idea sacrosanta del derecho a la elección de centro, pues que no se pierda en ese contexto, por un lado, pero que tampoco se pierda la idea de proximidad. Entonces, la clave está en dibujar zonas que internamente, desde un punto de vista social, del cual es la población social de esos barrios, sea algo heterogénea. Es decir, yo tengo un municipio de 100.000 habitantes y me planteo, pues unas zonas intermedias podríamos tener cuatro o tres, ¿vale? Tres o cuatro. Y mira, justo en este municipio tengo el río que me pasa por aquí y me genera una zona sociodemográfica claramente dibujable. Otra zona aquí y otra zona centro. Pues, si tú dibujas y además son socialmente contrastadas, ¿no? La zona centro es lo que suele ser la zona centro, ¿no? La zona del río para la montaña, pues lo que suele ser y luego la otra más heterogénea. Si yo solapo las zonas escolares a esa realidad urbana segregada, pues voy a tener el mismo problema. En cambio, si intento, digamos, romper un poco esas fronteras dibujando zonas escolares que no se solapen, digamos, 100% con la realidad urbana, pasará lo que pasará, pero al menos las reglas del juego ya están de alguna manera cambiadas y podré prevenir de algunos procesos y decir, bueno, es que si esta zona es así y el centro está así, ese centro va a ser como la zona, ¿vale? Seguro. Vale. La idea de si los centros tienen más o menos autonomía para gestionar el proceso de admisión escolar. Yo entiendo que aquí tanto públicas como concertadas están sometidas a las mismas reglas de priorización de las admisiones en términos de zonas, ¿no? En términos de zonas, en términos de embaremación de hermanos, de, no sé. En Cataluña, hasta hace poco, las escuelas concertadas no tenían la misma zona adscrita que las públicas. En general, en muchos municipios medios, pequeños medios, las públicas tenían su zona y las concertadas no tenían zona. Aquí, bueno. Vale. ¿Por? Vale. 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 La idea es, y en poco es lo que demuestra la evaluación internacional, que allí donde hay escuelas que tienen reglas, que pueden aplicar reglas algo distintas en el proceso de elección y de admisión, eso acaba generando, acaba tensionando y acaba generando segregación, por pocas que sean. Cuando hay las escuelas charter o las escuelas magnet que no están sometidas a zonas, a diferencia de otras escuelas públicas, cuando hay, más aún, cuando hay escuelas que pueden priorizar ellas mismas el alumnado que admiten a través de reglas o de criterios que no son exactamente los mismos que aplican para el conjunto o para el resto de centros, ahí se generan como unas desigualdades en las reglas del juego que acaban provocando mayor segregación. Y eso está muy documentado porque ha sido un tema de mucha preocupación en los Estados Unidos, por ejemplo, con la emergencia de nuevos perfiles institucionales de escuelas parecidas a las concertadas, parecidas en el sentido de que son centros sufragados con fondos públicos que puedan tener más o menos una vocación de servicio público pero que están gestionadas de forma privada, a través de titularidades privadas. Cuando tienen alguna capacidad para ser diferentes en el proceso de admisión, ahí pasan cosas, pasan cosas en términos de, bueno, son válvulas de escape para según qué colectivos, etcétera, etcétera. Tema de las cuotas, cuotas mínimas que es esta reserva de un mínimo de dos, tres, en función de dos, tres plazas para alumnado de un determinado perfil, en general alumnado de perfil desfavorecido con necesidades educativas específicas, inmigrantes, familias socioeconómicamente desaventajadas, ahí digamos que los patrones de lo que significa la desventaja pueden ser distintos y las definiciones aplicables o elegibles para esa reserva lo mismo. durante la preinscripción, entonces una reserva de dos, tres plazas, eso cambia en función de cada contexto que se reservan para que, de alguna manera, la diversidad acabe más o menos compartiéndose en un mínimo por el conjunto de centros que están sufragados con fondos públicos, ¿de acuerdo? Es una cuota mínima. Fijaos, fijaos que es una cuota mínima para este perfil porque esto también tiene un poco de guasa, es decir, es cierto que la crítica más inmediata puede ser más en el caso de las cuotas máximas pero también en esta es que estamos repartiendo a los pobrecitos, estamos limitando el derecho de los pobres. También una cuota mínima para colectivos desfavorecidos no deja de actuar como una cuota máxima a esos mismos centros del resto de perfiles, de los perfiles favorecidos, es decir, si tú estás diciendo mínimo tres plazas para este grupo en la preinscripción en la preinscripción obviamente en la preinscripción cada grupo mínimo de tres plazas para este colectivo está diciendo un máximo del resto de plazas para el resto. Se entiende, ¿no? Si es una cuota mínima para un grupo es una cuota máxima para el otro grupo y si hablamos de cuotas máximas no podemos permitir que las nuevas preinscripciones los centros admitan a más en las nuevas incorporaciones del 70% de alumnado extranjero. Ese límite está actuando como una cuota mínima para el resto, para los autóctonos. Pero es cierto que las cuotas dirigen la atención y problematizan un determinado colectivo y eso es así. Lo que ocurre es que desde un punto de vista técnico y allí donde se ha evaluado hemos de tener en cuenta que son políticas que son efectivas, que sirven para solucionar o para neutralizar determinados procesos de segregación escolar. Que tienen costes sociales, sí, que tienen, pueden tener costes políticos, eso lo tendréis que valorar, lo tendremos que valorar desde el territorio. Que ideológicamente, que estéticamente incluso son feas, suenan mal, es así, pero al mismo tiempo de este técnico es cierto que tienen una efectividad, tanto las cuotas mínimas como las cuotas máximas, cuando se definen con una cierta lógica, es decir, si yo tengo una realidad de un 10%, de un 20% de alumnado extranjero en un municipio y digo, pues la cuota mínima ha de ser del 20% ahí. Tienes un problema porque vas a tener que reequilibrarlo todo, todo. En cambio, si dices, la cuota mínima es de un 10%, ¿vale? Eso es más maniobrable, ¿se entiende? Es más maniobrable. Vas a poder corregir al menos aquellos que realmente no están compartiendo nada. Lo mismo con las cuotas máximas. En este conjunto de barrios tengo población desfavorecida, tengo un 60% de población desfavorecida. Voy a poner el máximo en ese 60%. Pues también tienes un lío porque enseguida vas a tener que generar desplazamientos y demás. ¿Cómo se modulan las cuotas en el sentido de adecuarse más o menos al peso de esa población sin pasarse? Siendo generoso pero sin pasarse ahí está la clave. Y después de cómo se acompaña eso de medidas de explicación de medidas pedagógicas de ayudas al transporte de ayudas al comedor todo eso se ha de tener también en cuenta. Pero desde un punto de vista técnico es algo a valorar. Los cheques. Yo si esto me lo voy a saltar rápido es decir la idea de pago unos importes a las familias de forma directa para que ese voucher ese cheque lo intercambien por la escolarización en un centro público que esté lejos quizá y me da para los costes indirectos de llegar hasta él o una escolarización en la concertada tal. Ahí hay poco recorrido. La idea del cheque progresivo que es de alguna manera que las familias más desfavorecidas tengan un apoyo superior en términos de importe que las más favorecidas cuando no se entiende en términos de cheque voy a hacer un pequeño salto mortal cuando no se entiende en términos de cheque sino en términos de cómo financio al centro en función de las características sociodemográficas del alumno que está atendiendo que no es una idea muy distinta a la del cheque progresivo no es que yo que tengo esta categoría socioeconómica vengo con esta mochila que tengo con un cheque y lo doy allí y entonces me admiten y esa escuela tiene ese dinerito que es el que le yo lo aporto y ese dinerito como soy de esa categoría socioeconómica es superior al dinerito que aporta alguien de clase media no se entiende así sino que se entiende esa población ya está allí y es en función de ese tipo de población que el centro recibe más o menos recursos está ahí ya por tanto de una financiación de los centros no lineal no lo mismo para todos en función del número de alumnos sino en función del número de alumnos y de las características sociodemográficas de oportunidades de necesidad de apoyo de esos alumnos ahí hay un recorrido más que ahí hay pocos estudios hechos el modelo más clásico de esto es uno de los modelos que han generado como más proyección es el de el Reino Unido que le llaman el Pupil Premium que es si tú si tú eres perteneces a una minoría étnica no hablas bien la lengua eres de servicios sociales vas acumulando módulos de financiación adicional ¿vale? eso tiene una serie de consecuencias pero al mismo tiempo es cierto que permite a los centros no cerrarse a la asunción de más diversidad ¿se entiende? es decir no desincentiva a los centros educativos de abrir las puertas a la diversidad cosa que si sabes que tú vas a tener el mismo financiamiento teniendo el perfil de alumno que tengas a lo mejor si sucede ¿vale? ok he visto caras un poco perfejidas acciones informativas ahí hay también un terreno a recorrer fundamentalmente en el ámbito local y hay básicamente dos una que es la que hablábamos de los rankings de la publicitación de resultados de los centros de cómo yo si me lo permitís no me meto en ese melón ya me lo he abierto antes si queréis hablamos pero si no es una cuestión problemática y problematizada aquí pues creo que no hace falta pero en cambio está toda la cuestión de informar y empoderar y concienciar a determinados perfiles de familias para que tengan en cuenta cómo funciona el campo de la elección escolar y lo que se juega cada una de ellas en el campo de la elección escolar a dos niveles ahí hay dos niveles y ahí la evidencia es muy limitada pero prometedora en el sentido de familias empobrecidas familias inmigrantes no es que por naturaleza esta es no esta es esta es la idea este es el mantra por naturaleza escogen el centro donde van los suyos y que es el que está más cerca como si fuera también una fatalidad pues en aquellos municipios no digo aquí porque aquí se ha evaluado poco pero en aquellos aquí os puedo poner algún ejemplo más de evidencia anecdótica que tiene gracia pero ahí donde se ha evaluado mecanismos de informar a las familias a través de oficinas de trabajadores de trabajadores sociales de trabajadores comunitarios tienes estas opciones tienes esta que es la que tienes más cerca es donde van los que vienen de tu mismo país pero tienes esta otra más heterogénea está más para allá pero te abre opciones donde se trabaja realmente empoderando a las familias para abrirles no para forzarlas sino para abrirles un poco el campo de las escuelas elegibles eso hace que cambien el patrón de la proximidad por la proximidad ¿de acuerdo? si además esa tarea de información de concienciación etcétera se acompaña de ayudas objetivas y no solo tienes esta opción sino que además si la escoges te puedo dar una ayuda al transporte y te puedo dar una ayuda al comedor no porque seas inmigrante sino porque otras familias si se pueden costear ese desplazamiento y lo van a hacer y tú no te lo puedes costear y si realmente me creo la idea del libre mercado que comentaba el compañero la idea de que todos tengan las mismas oportunidades de elección pues esa compensación esa pequeña discriminación positiva equipara las posiciones de partida y las oportunidades de elección de verdad bueno es un terreno a recorrer pero también en el sentido de desdramatizar en algunos casos la elección de centro entre las familias que lo viven de clase media que lo viven como lo que decíamos anteriormente la importancia de la composición social de la fijación por ir con otras familias y otros hombres de clase media como el mío porque si no el chaval va a perder muchas oportunidades voy a perder relaciones sociales no voy a ir mucho más allá pero allí donde se ha trabajado descascendentalizando esta cuestión y se ha facilitado al mismo tiempo mecanismos como de aquí lo han yo alguna vez he usado el término de como de gentrificar escuelas que estaban por cerrar por problemas de concentración y eso se ha estudiado por ejemplo en Nueva York algunos procesos de intentar informar a las familias es decir familias de clase media podéis escoger arriesgaros a este centro que está en la Conchinchina o este centro privado o tenéis aquí un centro que tiene plazas libres que incluso es posible que acabe cerrando pero es que si lo escogéis en bloque lo que estáis haciendo es gentrificar o colonizar suena feo pero colonizar ese centro y heterogeneizarlo y al final evitar que cuando eso se conecta con familias que tienen una cierta capacidad de vencer esos temores que no siempre sucede pero cuando eso pasa pues se producen cambios en los patrones de elección en la línea de desegregar vale y acabo visto lo visto algunas conclusiones algunas implicaciones o reflexiones más en clave práctica intentar avanzar hacia procedimientos centralizados de estas de estos patrones de elección de admisión insistía cuando hay escuelas que van por libre no necesariamente estratégicamente para quedarse a los mejores y para ser excelentes y para ser elitistas no pero cuando tienen procesos o reglas del juego distintas en cuanto a los alumnos que pueden admitir o no ahí se produce segregación la cuestión de las barreras económicas es otro gran tema y la cuestión por tanto de la gratuidad en contextos donde de gratuidad de verdad no como el vuestro no como el de Cataluña no como el general del Estado español ni para los concertados para los públicos tampoco pero sobre todo para los concertados cuando eso no existe habría que ver que se puede hacer es decir obviamente hay unas barreras económicas en ese sentido que lo único que hacen es empeorar las posibilidades de elección de centro no son no abren mercado al contrario y lo que hacen es potenciar la segregación ¿qué se ha de hacer para trabajar eso? yo os lo traslado a vosotros pero incluso en contextos reales de gratuidad donde todas las ofertas sean públicas o sean concertadas de servicio público son gratuitas de verdad es cierto que no el ejemplo que comentábamos anteriormente no todas son igualmente elegibles por el conjunto de familias porque aparte del que es el coste directo de escolarizarse que en este caso no existe porque es gratuito hay una serie de costes indirectos que tienen que ver con el desplazamiento con el tiempo con el eso hace que las posiciones de partida no sean equiparadas cuando hay desigualdad socioeconómica entre las familias y eso se puede corregir con alguna con ayudas con ayudas puntuales zonificación zonas medias que incluyan diversidad de centros y que internamente sean heterogéneas la cuestión de las cuotas mínimas regulables es decir un ejemplo muy claro en Cataluña por ejemplo un municipio como Olot comarca de la Garrocha le quiso coger el toro por los cuernos dijo aquí voy a aplicar una cuota mínima la mínima que se fijaba a nivel autonómico es de dos plazas por grupo en cada prescripción la voy a elevar hasta ocho nivel municipal el otro día sorprendía que los municipios pudieran tomar este tipo de decisiones en Cataluña lo hacen es decir los municipios de común acuerdo con los servicios territoriales tienen competencias de planificación a este nivel lo paso de dos a ocho plazas de reserva mínima bueno una apuesta controvertida valiente generó alguna resistencia pero con mucha pedagogía con ayudas al transporte consiguió de verdad equilibrar unas dinámicas que iban hacia la concentración y luego ya tienes otro pollo pero que iban hacia ahí consiguió equilibrarlo cuando eso ya estaba equilibrado lo redujo a paso de ocho a seis y ahora no sé en cuánto están pero es una política que es modulable y eso es una de sus virtudes la cuestión informativa y finalmente no olvidar y esta es como una alerta que es más transversal que hay segregaciones que son muy visibles que son las las de los inmigrantes por decirlo de alguna manera pero después hay segregaciones que son más invisibles y no por ello menos problemáticas y en determinados contextos eso es muy claro estoy pensando por ejemplo en todas las áreas metropolitanas de las ciudades grandes en Cataluña básicamente la área metropolitana de Barcelona ahí hay segregación muy potente por clase social que no es muy visible en el sentido de bueno cuál es la necesidad educativa específica que es que no se habla la lengua que es que necesitan una acogida necesitan una acogida pero en cambio tiene consecuencias muy relevantes no olvidar eso y después como todo esto al final es evidencia extraída de evaluaciones internacionales y tal pues estaría bien también evaluar de forma rigurosa las cosas que hacemos en nuestro contexto y aprender también de eso y ya está que nos vemos en el últimoumpir y ya está en el últimoumpir